¿Qué aborda el texto editado póstumamente Arte en Venezuela? Y con los cambios que experimentó también el discurso pictórico, con las mixaciones, con las mezclas que se produjeron entre los lenguajes tradicionales y los que estaban emergiendo en este periodo. En ese sentido pues hay aquí una clave central para entender este recorrido por la historia del arte en Venezuela. La geopolítica del arte contemporáneo está muy mal distribuida y Venezuela por mala suerte sufre esa consecuencia. No somos un país como Brasil, Cuba o México, que son grandes productores y tienen grandes instituciones, tanto como el país como afuera, que respaldan el arte de ese país. Entonces este libro es sumamente importante porque, como dice Félix, está ampliamente documentado y todas estas documentaciones que eran muy difíciles de hacer en la primera etapa del libro, están todas asimiladas en un complejo informativo libro. Algo mensaje subyacente. Siendo un libro de historia del arte, no es un libro sobre el pasado, como se piensa que son todos los libros de historia, sino es un libro sobre el futuro. Un libro, como decía el autor en las páginas finales del libro, para después de la pesadilla, para la reconstrucción. Un libro para mirarnos en los próximos años y entender de dónde hemos venido, qué nos ha sucedido y sobre esa base idear otras lecturas del presente. Un libro, como decía el autor en las páginas finales del arte, no es un libro sobre el arte, no es un libro sobre el arte, no es un libro sobre el arte. Un libro sobre el arte, no es un libro sobre el arte. Un libro sobre el arte, no es un libro sobre el arte. Gracias.